¡Hola Caracol a toda la gente del VAPEO! Hoy os traigo un mod BF, un mod cuadrado, plateado, con tapa lateral magnética, electrónico, cumple todo lo que me gusta. En este caso es BF, Aurora StockWise 80W de HZ. Y es que últimamente con eso de los actos RDA Flandes que he ido teniendo, este ya lo tenía de hace tiempo, el Admit RDA o este que me vino hace poco, el Speed Up o Speed Revolution, que son actos de dripeo especiales para vapear MTL los líquidos tabaquiles, dan un sabor que algunos tanques ni siquiera lo dan, actos chiquititos, así con muy poca ventilación, un solo agujerito, en este caso se regula. No me he quedado entretener con eso. El caso es que no había mucha prensa, ni buena ni mala, acerca de este mod cuando lo quería adquirir. Estuve buscando información y la mayoría de los vídeos que veían eran en inglés, americanos y tal, que tampoco lo ponían muy verde, ¿no? Y preguntó una vez por Facebook y me vino alguien diciendo que no sabía mucho de él, pero que un amigo lo tenía y era grande y pesado. Grande es, grande es, pesado no es. Pesado pesa incluso menos que el RSQ, pero para que veáis lo grande que es, os lo voy a enseñar con lo que se considera un mod grande. Últimamente la gente, este es el DRAF de mi señora, el mío es totalmente plateado. La gente pues decía que el DRAF era un ladrillaco y tal, pues básicamente está al nivel del DRAF. Es un pelín más, más bajo, pero básicamente es un DRAF. Será grandecito, pero al ser poco pesado, pues va peor de bolsillo de camisa al canto. Vale perfectamente. La verdad es que sí que es uno de los box mod BF más grandes que he visto y estando acostumbrado al tamaño del RSQ, pues tanto en diámetro en general, como alto, como bajo, como estrecho, acostumbrado a eso, ahora se me hace un poco grande, pero a mí no me suelen importar que sean grandes. Me gustan grandes. Lo ha dicho, lo ha dicho. Decid a su favor que eso de que sea grande, pero recalco que no es pesado, porque ya digo que así a ojo o a ojete es bastante similar, incluso menos pesado el Aurora que este RSQ, que es que tenemos una cosa que yo no había visto nunca antes, o que yo no me había fijado porque tenemos la posibilidad de poner tres tipos de pilas. 18,650, 20,700 y 21,700. Aquí está el hueco de la 18,650. Pues tenemos aquí detrás una ventanita que si la giramos, pues se abre el hueco para poner una 20,700 y una 21. Yo ahora le voy a poner, a ver, para que veáis la ventanita de la detrás y ya estaría en posición 18,650. Las tapas laterales magnéticas me han gustado mucho porque me gusta el ruidito que hace el encajar. A mí esto me emparanoia mucho porque... ¿dónde está la otra? Si es que tenemos dos, delantera y trasera. Oh, me encanta. Bello ruido. Las tapas no están mal, no están nada mal. Quizás necesitaría un pelín de refuerzo, ya poniéndose quisquilloso, que los he visto peores. Necesitaría un pelín de refuerzo, sobre todo por la delantera, porque aunque tengamos aquí cuatro imanes, y aquí tengamos los cuatro imanes correspondientes, es como que necesita un poquito más. Tiene algo de holgura. ¿Se escucha? No es tampoco de los peores, pero eso es un fallo. Otro fallo que he ido viendo es que se supone que el mod se ha construido en aluminio, salvo algunas partes, ¿no? Ya sabéis que no se suelen hacer 100% de aluminio, que si mezclan con materiales e historias. Y en una semana de uso, no sé yo si es normal que haya tenido algunos picotazos como este. Son tonterías, ¿no? Pero creo que es un poco más fácil y dado al arañazo que otros. Que no es que se te vaya a arañar al hacer así el primer día, pero sí que es verdad que tengo mod, con un montón de tiempo, que los picotazos, los arañazos han tardado más en aparecer. Fijaos, por ejemplo, aquí uno, otro, otro. Esto si lo compráis en negro o en rojo, pues quizás se note mal. No sé, quizás también ha sido casualidad. Con respecto a la integridad, tenéis que estar 100% seguros. Bueno, le he escogido el Bachelor X, ¿cómo se llama este? Bachelor X, a mi señora, que evidentemente el mío no sería de este color nunca, ¿no? Pero es que yo no tengo tampoco a mano así un ato grandote ahora mismo. Ningún tipo de problema, ¿eh? No vuela nada. Y este no es de 25, este ato creo que era de hasta 26. Pues sin ningún problema. Sobre la entrega de potencia, una cosa muy normal. Hoy en día es lo normal. Esto a lo mejor antes era una entrega de potencia ultra rápida, tal, pero es bastante bueno. Quizás un pelín menos que el Drash, pero es muy bueno entregando la potencia. Y lo que es la construcción en sí del mod, pues mira, el botón de calada es bastante cómodo, es robusto y aunque es de plástico, se comporta muy bien. Es cómodo en la mano, los de abajo también. Tenemos el cargador para cargar por una emergencia. No os recomiendo cargarlo siempre por ahí, pero ahí está por una emergencia. Esta rosca, que no sé de qué estará hecha, seguramente de chichinabo, pero es un detallito que no está nada mal tampoco, ¿eh? La pantalla, la pantalla es lo que más me ha gustado. Es una pantalla muy curiosa. Vamos a verla un poco más de cerca. Una de las cosas que más me ha gustado del mod es la pantalla. Entonces vamos a ver cómo se comporta cuando se enciende, H-Cigal. Y aquí entonces pues tenemos un menú con el control de temperatura, si nos movemos ahí, el bataje, en este caso los vatios, ahora 22, modo normal, modo soft y modo powerful. Bueno, pues en el botoncito de abajo a izquierda nos movemos con los botones de siempre y si nos metemos en este menú de control de temperatura, pues pasamos al control de temperatura. Pero como yo paso al control de temperatura, lo vuelvo a poner aquí. Tenemos la medición de la resistencia, pero no tenemos los voltios hasta que le damos al botoncito. Eso a mí me... ya me he acostumbrado, pero joder, ¿qué coño os cuesta ponerlo ahí, no? Aquí nos disparamos hasta los 80 vatios. O sea, nosotros nos movemos, seleccionamos con el de abajo. Y aquí pues ya nos disparamos a eso, hasta los 80 vatios que tendríamos de potencia. Mejor que lo hagamos con una 20-700, 21-700. Yo no me meto ahí porque yo no vapeo tanto bataje. Luego supongo que pues te lo dará un tiempo la batería y poco más. Aquí lo dejo en 22, lo tenía. Me salgo de lo que es eso, está en amarillo. Y ahora se quita el amarillo. Tenemos el amarillo, el rojo, cuando vapeamos, y el blanco. Vamos a meternos a bichear estos menús de aquí. Esto es el tiempo en el que queremos que nos apague la pantalla. Esto sería el brillo que tenemos en la pantalla. Todavía se puede poner más para que en la calle se vea bien. Entonces pues ponemos más brillo, menos brillo. Claro, cuanto más brillo menos se va a durar la batería. O sea, aunque tampoco es algo tan determinante, pero es así. Seguimos con el autoapagado, que yo tengo puesto para que se apague a los 15 minutos. Y tenemos el lenguaje, que está solo en inglés y en chino. Y el about, que es para saber las cosas del fabricante. Hacerle un factory reset para quitarle todo lo que es las configuraciones que tenemos. Y poco más, o sea, nada más. En conclusión, y por mi uso, mis configuraciones. La semana que llevo con él, que tampoco es demasiado tiempo, ¿no? Porque al final la duración y que salga mejor o peor el mod, pues te darás cuenta al cabo de 3 meses, 4, 5, 6 meses. Pero tampoco iba a esperar tanto para hacer el vídeo. Ya sabéis que esto realmente que yo hago no son revisiones. Son conclusiones directamente. Es que yo me compro un cacharro, lo quiero enseñar y ya, pues ahí digo, pues si me aparece de una cosa o me aparece otra. O lo muestro, cómo me va a mí. Pues como otro tipo de tío que vapea, que se encuentra con un amigo. Pues lo que me he comprado, cómo me va a mí, cómo lo escribiendo yo el uso y cómo lo uso. Evidentemente, estas son mis opiniones. Otro que se lo haya comprado lo verá de otra forma. Porque no cumple con su uso, porque le tiene manía, porque su unidad le ha salido mala, lo que sea. Esto es básicamente todo lo que os encontraréis si compráis este mod. No es ni más ni menos. Es que no tiene más historia. No tengo por qué venderlo para que lo compréis o malvenderlo para hacerle una guerra a H.Cigar, a la señora Aurora y todas esas cosas. Es lo que es. La autonomía de la pila no es ni de las mejores ni de las peores. Tened en cuenta que yo, comparado a muchos vapeadores, pues vapeo a pocos vatios, 20 y tantos vatios, 30. Le puse una resistencia también para vapear un poco más que tenía unos 50 vatios para ir probando. Pero no suelo, casi nunca, vaya. Salvo alguna vez que me apetezca hacer pruebas por testeo o lo que sea, no vapeo a más de unos 40 vatios a lo sumo. Entonces, así la batería va a durar bastante. La batería así, con unos veintitantos vatios. Ahora que lo tengo a 23, pues decir que yo se la puse ayer por la tarde-noche. También he ido cambiando con más mod, pero la batería está bien, cumple. Las ha hecho mucho peores. Normal que si ya le vas a meter 60, 70 o hasta los 80 vatios que da, ya sea con una batería de la 18, 20, 21, pues que se te agote antes. Es cuestión de lógica. Sobre las botellas que trae, no he dicho nada, trae esta que es marrón, oscura, negra, que es un poco más durita. Y la típica, esta blanquita de silicona más blandita. Con esto de las botellas tengo yo un pequeño trauma, un algo, porque yo soy tanquetero, me gustan más los tanques, mis cositas de siempre. Mi Hurricane, el Merlin, el Typhoon, el Acme. Y todo eso para mí es un primer plano. Y lo del BF y tal es porque me gusta el concepto. Me gusta el rollo que ofrece eso del todo en uno, de tener el líquido, del minimalismo que supone usar un BF con RDA y tal. Pero las botellas siempre me han quebrado la cabeza. Casi a todas acabo sacándole un plástico regenerador. Y digo regenerador porque al principio parece que no, pero luego es como que vuelve el sabor a plástico. Y quería romper una lanza a favor de las botellas de H-Cigar que cuando me llegaron las metí dos días en Bosca, del barato, no me bebí ni una gota. Y tras ese plazo ya la fui usando y no he notado ese sabor a plástico. Pero ya sabéis ese sabor a plástico que digo. Lo curioso es que luego los botes estos con los que rellenamos nosotros los líquidos, ya sean comerciales o de alquimia, vienen en plástico. Es verdad, pero ese plástico ¿por qué no suelta esos sabores? A ver si es que soy yo que es que tengo un paladar refinado o alguna movida rara en la boca. Ayer mismo, hablando con un amigo, me comentaba que a él le pasaba un poco también porque le recordaba a las botellas estas de bicicleta para beber agua, que por mucho que la limpie, por mucho que le hagas y tal, al final te pones a beber en ella y te salga a plástico. La metes en un lavavajilla, la friegas, la limpias y tal, al principio parece que no, pero vuelve a plástico. Pues eso es lo que me ha estado pasando. Pero nada, el día que me pille cabrear meses para plástico lo dejaré por ahí y me cojo mis number one, mis opciones number one o las meteré más tiempo en bosca, le daré más veces, si necesita que se lo haga cada día más de seguido, se lo hago y si no pues me pillo una máquina de ultrasonido y ahí quedan de puta madre. Volviendo al mod, este mod, fallos como tal no tiene, no tiene unos fallos garrafales. Es como por ejemplo este agujerito, te puede gustar más o te puede gustar menos que sea tan grande. La verdad es que un poquito más pequeño una cosa así me hubiera gustado más porque yo lo veo un poco grandecito, pero bueno, pecata minuta. Tiene fallos como que las tapas podrían agarrar más, que parece que es un poco más propenso a que te salgan arañacitos de picotazo a otro. Pero como punto positivo pues tenemos que es ligero, que puede poner diferentes tipos de baterías, la pantalla que es buenísima, los botones son de plástico pero son robustos y cómodos. Es un mod BF muy normal, muy del montón, ni de los malos ni de los buenos. Bueno, está claro que algunos dirán que si quieres un mod BF electrónico en condiciones, pues píllate este, píllate lo otro. Claro, antes de pillar el Aurora S yo pillaría el RSQ. Si no se ha jodido. Yo veo mucho mejor el RSQ en muchísimos aspectos. Pero es que yo el mod no me lo he comprado como primera necesidad. Es que tengo un montón de cosas. Yo creo que cuando ya tiene, entre comillas, la perfección o lo que tú piensas que es perfección, al final que vas comprando, lo que llama la atención, por bonito, que tampoco pasa nada por decir que te la has comprado por bonito. Que parece que si decimos que no, que me compro esto por estética, somos unos superficiales de mierda. Y no es así, un poco sí. Pero joder, la estética a veces es importante, ¿vale? Que no se va a pegar con la estética. Pero yo este mod me lo he comprado por estética. Porque cumplí estéticamente unos patrones, unos cánones que a mí me han gustado. En fin, que si lo ves, hago en precio. Este estaba a 32 pavos en Aliexpress. Entonces, pues, si te ha gustado, sopesas los pequeños fallos que tienes y tal, has visto el vídeo y sopesas, pues sí, date un capricho y píllatelo, que tampoco vas a ir de pobre. Que no, que no te convence, que no. Tururú pajarito y a otra cosa. Porque en habiendo lo que hay, en BF Electrónica o ahora que hay un montón de cosas, pues, tírate a lo que más se adapte, joder. Lo que más se adapte a tus necesidades y también a la estética. Porque al final hay un montón súper buenos que lo que diferencia es eso, la estética, que uno está hecho más redondito, otro más cuadradito, otro más alto, más bajo, más tal, el color. Suelen, están sacando cacharros muy buenos, en definitiva. Nada, que aquí lo dejo. Un saludo especial esta vez a toda la gente de las redes de Facebook, en especial a los grupos de los tabaquiles del vapeo, vapeo en MTR y retrovapeo. Gracias por hacer crecer estos grupos y nada, aquí lo dejo.